Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Resonancia. Mi nombre es Andrea Dona y me acompaña Amanda López Paz. Hoy vamos a tener como entrevistado a uno de los socios fundadores de la sociedad Espató. Se llama Enrique Álvarez. Como él está en este momento en una casa retirada de lo que es la tecnología, nos vamos a comunicar por audio. Así que en unos pocos minutitos hacemos la entrevista. Les recordamos, nuestro teléfono es 4251-9163. Nuestro mail es resonancia.lx23.gmail.com.ar Y les cuento que el objetivo principal de Resonancia es extender e inspirar a todas las personas a encontrar otra manera de ver la vida, a reconectarse con su ser consciente y a través de los invitados aprenderemos sus enseñanzas, herramientas prácticas y técnicas de desarrollo personal. Cada oyente podrá discernir cuál enseñanza le resuena mejor, según su nivel, y así podrá elegir su propio camino de retorno al ser, a la paz y al amor. Bueno, en unos minutitos nos estaremos comunicando con Enrique. Ahora hacemos una pequeña pausa. Muchas gracias. Volvemos con nuestro programa de Resonancia. Y tenemos como invitado al señor Enrique Álvarez de la Fundación Espató. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Aquí en Sevilla en casa. Son las noches de la noche, un poquito más. Muy bien. Bueno. Conmigo ya has hablado. Soy Andrea Dona. Y te presento mi compañera que se llama... Amanda López Paz. Hola, Amanda. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar la entrevista, Enrique. Y quisiéramos que nos cuentes quién es Enrique y cómo llegaste a este camino espiritual. ¿Quién soy yo? Sí. Madre mía, ¿quién soy? Pues todavía lo estoy buscando. Lo sigo preguntando. Aunque lo dijiste. Yo digo, cuando me presento, digo, me llamo Enrique, Enrique Álvarez. Pero ¿quién soy? No suelo decir quién soy. Yo mentalmente puedo decir que soy un ser espiritual, igual que todos. Y lo que trato en mi vida es de descubrir eso que creo que soy. Esa divinidad que está en mí, que está en todos. Y vivir desde esa debilidad, desde ese amor que he descubierto en mí, primero, después lo descubro en todos y vivo desde ese amor. Pero te tengo que decir que eso es lo que intento hacer, buscarme y descubrir quién soy, en mi camino y en que yo estoy. Me puedo contar cosas, ¿qué es lo que ha hecho mi personaje, Enrique, durante los años que tengo de vida y muchas cosas más? Sí, eso es lo que me pregunta, voy por ahí. Y hago la versión corta. Sí, por favor, contanos. Vale, pues yo nací en una familia de clase media y empecé a trabajar muy jovencito, con 16 años. Me tuve que poner a trabajar. Mi padre no podía costearme una carrera. Y pronto, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que quería estudiar, que quería ser un hombre de provecho. Me decían, tienes que ser un hombre de provecho. Y estudié económica, mientras trabajaba en una entidad financiera. Y bueno, después de terminar la carrera, pues empecé a hacer oposiciones, inspector financiero tributario. Y bueno, saqué una oposición de economistas, estando en el banco, empecé a trabajar de economista. Y después me salí del banco, la primera fusión bancaria que hubo en España. Y monté un despacho profesional, de auditor, de economista, de asesoría. Y me fue muy bien. Y rápidamente tuve lo que las personas consideran que es éxito en la vida. Mucho éxito. Ganaba dinero, tenía buena salud, me casé, me discotequé, tenía inversiones, en fin. Todo eso que las personas dicen que es éxito. Pero yo me encontraba tremendamente insatisfecho. Había algo más y era una vida mía hacia adelante. Y por no alargarme mucho en esa situación de vacío interior, que no lo sabía entonces, que ahora sí lo puedo decir. Pues me separé. Y a los cuatro meses de separarme, muere mi hijo mayor, mi querido hijo Pablo, con 14 años en el recreo del colegio. Entonces eso fue una ruptura total de toda mi vida, a todos los niveles. Familiar, patrimonial, económico, o sea, abandoné todo, los negocios, las empresas. Todo se lo quedaron por los subasteros. Mi vida se rompió totalmente por todos lados. Y, bueno, en un tremendo dolor del alma, alguien me dio un libro de Brian Weiss. Y empecé a leer cosas distintas. La vida era mucho más simple y que había otra vida. Y que había, bueno, empecé a hacerme preguntas importantes para mí. Antes no me había dicho quién soy, de dónde vengo, de dónde vamos, qué tenemos que hacer en la vida, para qué estamos aquí. Y poco a poco fui encontrando respuestas a esas preguntas, respuestas que para mí fueron válidas. Y empecé a organizar mi vida de nuevo. Me casé. Tuve una preciosa hija Paula. Ahora tiene 17 años. Y, bueno, monté el despacho cuando ya me rehice y empecé otra vez a, bueno, a dedicarme al ejercicio de la profesión de asesor, de economista, de auditor. Y empecé otra vez a irme muy bien, muy bien, muy bien, muy rápido. Muy bien. Y, bueno, y también empecé a darme señales. Señales que me dio anteriormente y no había dado cuenta de lo que me quería decir. Así que como no entendía ya lo que quería decir, el año 2013, 2014 me tomé un año sabático para decidir lo que quería hacer el resto de mi vida. Y ahí descubrí lo que no quería hacer. Así que aparte de escribir un libro, se llama Regando el alma. Sí, eso te iba a preguntar. Los dos libros que escribiste, Enrique, discúlpame que te moleste. Los dos libros que escribiste, ¿fueron durante ese periodo? No, uno, uno. Un libro. Solamente he escrito un libro y no creo que escriba más. ¿Historias para buscadores no es tuyo? ¿El qué, perdona? Historias para buscadores. Bueno, eso es un segundo título que tiene, porque el libro cuenta historias y te hace preguntas. Y una de las preguntas que te hace el libro, te hace la portada, ¿qué tiene que ocurrirte para descubrir quién eres? Y esa pregunta, la respondo al inicio del libro, lo que a mí me ocurrió para empezar a mirar, a buscar en otro sitio, que en vez de buscar fuera, buscar dentro, dentro de mí. Y bueno, termino muy rápido, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Todo puede ser de a nadie. Una pregunta. En ese año sabático lo que descubrí es lo que no quería hacer. ¿Cómo le pasa? Así que dejé todo y me dediqué a lo que la vida me traía y me trajo el nombre de... A ver. A todo en una meditación, las metas de fías. ¿Y en qué momento lo conociste a Emilio? ¿En qué momento conozco a Emilio? Uf, ahora, 10 años ahora. Bueno, Emilio era muy conocido porque era una figura política conocida en Sevilla, provincia alcalde de Sevilla. El presidente de Cartuja. Y en el año 2000, inicio de la década de la segunda década de este siglo, 2010, 2011 o así, en un grupo que él tenía buscadores y empezamos a grabar charlas, yo grababa charlas y compartíamos una serie de cosas, actividades. Y en el 2014 le propuse constituir la fundación Pató y con otras personas la constituimos a finales de 2014. ¿En qué se basa la fundación Pató? A ver, yo pertenezco a la fundación Pató, pero hay mucha gente que acá no la conoce, entonces vamos a promocionarla para que tenga más gente. Bueno, Pató es para todo el mundo, es un término Andaluz, que significa gracias por asumir tu poder, el poder que tenemos al descubrir quiénes somos, al descubrir el amor que somos. Y que está en todos, está en el aire, está en la naturaleza, están las piedras, los minerales, los animales y está en nosotros, porque está en todo. Pero tenemos que descubrirlo, es un camino hacia el interior. Nada que lo descubre en ti lo descubre en todos. Y ese amor que descubre, ese poder que descubre en ti, lo pones en beneficio de todos. Porque ese poder que descubres tiene como una moneda una otra cara, que es una gran responsabilidad. Entonces, el compromiso de los espatoenses, que es el gentilicio de Pató, es un compromiso contigo mismo de estar en un camino de conciencia, de procurar estar en un camino de conciencia, de buscar esa conciencia del aire, en cada experiencia de vida. Y en ese camino de búsqueda interior, de autoconocimiento, de autoempoderamiento, de autoendiosamiento, vas descubriendo quién realmente eres y de qué va la vida. Y eso, el compromiso es ponerlo en beneficio de todos, desarrollando tus dones y talentos y compartiéndolo con otras personas que estén en la misma línea. Para mí, todos los grupos somos estatudenses, todos tenemos un camino exterior, todos buscamos qué hemos venido a hacer aquí. Y, bueno, la propuesta de la Fundación es esa. Hay muchas mujeres que se dedican a muchísimas cosas, de la infancia, de la salud, de la buena hermana, de la vida, de la droga, de deporte, en fin, del arte. Nosotros, el compromiso que tenemos es un compromiso interior de conciencia. Despertar conciencia, pero no despertar la conciencia en él, despertar nuestra conciencia. Y en función de que vayamos despertando nosotros, como decía Gabriel, nosotros somos el cambio que queremos tener en el mundo. Yo soy el cambio que quiero ver en el mundo. Yo cambio mi mirada, cambio mi forma de sentir, de pensar, de hablar, de relacionarme desde otro punto de vista, de otra mirada. Esa mirada es el amor, es la paz, es la concordia, es la compasión. Y eso cambia el mundo, pero no porque tú lo cambies fuera, sino porque lo cambiamos dentro. Es el compromiso de los miembros de la Fundación, y en eso estamos. Enrique, también la Fundación le pertenece a lo que es Recuerda TV, donde ustedes cuelgan todos sus videos. Bueno, Recuerda Televisión fue cuando empezamos. Teníamos muchas protestas, muchas ganas, y teníamos algo de dinero, que se invirtió en muchas cosas. Una cadena de televisión que se llama Recuerda Televisión, pero eso lo cerramos. Lo cerramos y ahora todo está colgado en un canal de YouTube, que es gratuito y ahí está sin publicidad, todos los videos. Y bueno, cualquiera pone espato y pone YouTube y ahí están todos los videos. Pero sí, en principio fue un canal que fue Recuerda, después me di cuenta, la etimología de la palabra Recuerda, es dos raíces latinas, recordis, y significa volver al corazón. Y fue, por supuesto, no casualidad, fue una casualidad que el nombre fuera ese, porque se trata de eso, de volver al corazón, de pasar. Yo digo que el viaje es más largo que tenemos que hacer. Yo he estado en India y viajo mucho, estoy en Argentina, y varias veces, y en Chile, y en Uruguay, y en México, y en muchos sitios, y en Colombia. Y solemos viajar a, bueno, en búsqueda de nosotros mismos, cuando el viaje más largo tenemos que hacer es de la mente al corazón. Podemos estar a 30 o 40 centímetros de distancia. Y solemos ir, recorrer miles de kilómetros buscándonos cuando no estamos tan lejos, nada más que hay que mirarse. El año pasado estuvieron a punto de venir acá a la Argentina, y por algunas razones no se pudo hacer. Esperemos que el año que viene otro puedan venir. Bueno, ya veremos. Ya veremos, porque, yo qué sé, la vida se está poniendo muy, muy interesante. Estamos viviendo un momento apasionante. Cuando hicimos el anuncio, me dijiste que hiciéramos ahí hace un par de semanas. Yo decía, bueno, hablaremos del pasado, estamos hablando del origen. Digo, de hablaremos... Ahí se corta. Pues, eso de nivel global, que nos afectará a todos, lo tenemos ya. O sea, no hay noticias, no hay periódicos, no hay nada que no hable de lo mismo, no de lo que tenemos. Y esto es un inicio, o sea, van a venir muchas más cosas, ¿no? Yo decía que podemos hablar, podemos hablar de lo que queráis, ¿no? Pero me apetece mucho hablar de lo que estamos viviendo ahora mismo. Del miedo que está instalado, de esta ola de miedo, de vibración, de bajas frecuencias que nos tienen instalados. Y que eso se va a incrementar en un futuro. Ya lo tenemos, pero se va a encrechendo, tal como yo lo siento. Y qué podemos hacer frente a eso que nos está metiendo, ¿no? Porque nos lo están metiendo con calzador. Y, bueno, somos muy conscientes que todos, que si ponemos toda nuestra energía en algo, eso lo energizamos. O sea, si tú a nivel personal te estás en algo y piensas en algo y hablas sobre algo, eso lo estás potenciando. Si no somos una persona, dos o diez, sino, calculo que serán probablemente miles de millones de personas. Eso toma una potencia y una energía que, bueno, no le extraña que se propague, porque lo estamos propagando entre todos, pensando, hablando. Y, bueno, sobre todo, con qué energía hablamos de eso, porque yo, a mí me hace mucha gracia, con la energía del miedo, ¿no? Entonces, eso es una energía que hace que, bueno, que todo se potencie extraordinariamente, pero se potencie una baja vibración, ¿no? Y que haya muchos más. Yo lo siento así, no soy médico, ya he dicho que era mi profesión de economista, auditor y asesor de empresas. Sí. Pero es fácil, bueno, darse cuenta de la mayoría de las muertes que se están produciendo, que se van a producir, pues son de... Puede estar originado por este virus, pero que, por supuesto, está basado en el miedo. Exactamente. Si es una persona que tenga miedo, que sea amorosa, que tenga una vibración alta, se ríe. Otra cosa es que, bueno, ya hablaré, preguntadme lo que queráis, pero me apetece mucho hablar de lo que está pasando y a ver si podemos dar una gotita, aunque sea de esperanza, y decir, oye, que esto, que no pasa nada, que esto está en ti y todo, que da igual lo que pase fuera, o sea, que lo que tenemos que nosotros podemos vibrar, el miedo en amor, y mi propuesta, la propuesta de la fundación, la mía en particular, es que vibremos en amor, que hablemos, que aceptemos, que no pasa nada, que todo está bien, que está perfecto, y además esto es un virus, que no pasa nada, y el virus sabemos que hay, bueno, hay cosas muy sencillas que ni siquiera se han hablado, yo no he escuchado, se hablan de muchos métodos, si me lo permites, y hay uno que es sencillísimo, yo llevo 10 años, creo, tomando agua de mar, el agua de mar alcaliniza, yo también tomo agua de mar, es un alcalinizante potentísimo, potentísimo, y ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna bacteria, ni el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino, entonces, entra por la boca, por la nariz, más que mantenga tu salud, tu sistema inmunitario, alcalinizado, oxigenado, que es muy fácil, cuando uno hace el alimento, que son alcalinos, o sea, dejando que hubiera carne, azúcar, harina, el café, el chocolate, cuatro cosas, y ya está, o sea, manteniendo la boca alcalinizada, y no puede vivir en virus, hay cosas que son tan tontas, y tan simples, que dices tú, bueno, yo no he escuchado hablar a nadie, ¿no?, de este tema, y digo, pero es tan, tan fácil, y tan, y tan, y tan, y tan difícil, y que la gente se lo crea, no sé, en nuestro país es muchísimo más grave, y se llevan, hay muchas más muertes, por dengue, chikungunya, enfermedades que son de acá autóctonas, sin embargo, no tiene tanta difusión, ni prevención, y la gente está absolutamente traumada con los noticieros, y las noticias, y este bombardeo mediático, y se sugestiona mucho más, sin embargo, lo real, hay muchas más muertes por otro tipo de enfermedades en nuestro país, pero bueno, es parte de tomar conciencia, y comenzar a saber desde dónde atraemos las enfermedades, para qué sirven, y dejar de sostener ese pensamiento mental de miedo, nada más. Bueno, la vida para mí es coherencia, coherencia entre lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que comemos, es todo coherencia, si somos coherentes con lo que realmente somos, que decía al principio, que descubrimos que somos amor, y pensamos en amor, y libramos en amor, y hablamos de amor, y cosas saludables, sin hacer daño a animales, a ningún ser, a ningún ser vivo, y además son, como decía, la carne, por ejemplo, es ácida, y si queremos hacer nuestro cuerpo alcalino, pues dejemos tomar cáncer, y aparte del sufrimiento, dejaremos de meter tóxicos en nuestro cuerpo, y tendremos un cuerpo alcalinizado, yo no sé qué, oxigenado, ¿no? Bueno, sí, hay muchas otras enfermedades, y muchísimas cosas que más dan, muchas más muertes, son noticias, están ahí, se trata de a nivel global, coger una noticia, que salió en China, y bueno, se está moviendo para la red social ahora el negocio, hay quien está ganando, hay quien va a ganar muchísimo dinero con el bici, o sea, las bolsas están cayendo, pero hay quien está comprando a precios ridículos, y en fin, hay quien gana muchísimo dinero con todo esto, con el miedo de las personas, sí, por supuesto, hay muchísima, el hambre, como decía Jesús Quintero hace muchos años, en la colina, un antarudo sevillano que tenía un programa aquí, que dijo, ahora 15 años, que lo que de verdad mata es el hambre, el hambre es el tercer punto, y eso no hay solución, no interesa arreglar eso, no interesa crear un pánico general, y que la gente vibre en miedo con esa baja frecuencia, y prestar mucha atención a eso, para que nos olvidemos de otras muchas cosas. Enrique, quiero que me hables de... Bueno, situaciones fuertes en tu vida. Perdón, porque tenemos un delight. ¿De qué quieres que te hable? Quiero que me hables de la hospedería del silencio. ¿Quieres que te hable de la hospedería del silencio? Bueno, la hospedería del silencio, bueno, la hospedería del silencio es un centro, pertenece a ECOCENTRO, donde se hacen retiros, Emilio da muchos talleres allí, y otras muchas personas, y allí se está, he montado hace, la semana pasada, 10 días, con una serie de personas interesadas en constituir una comunidad conciencial. ¿Qué es eso? Estamos impulsando la Fundación Pato y ECOCENTRO, una comunidad conciencial, y es, bueno, sentimos que hay que vivir de otra forma. Ya el sistema de vida normal, tradicional, a muchas personas, no nos vibra. No nos vibra vivir en grandes ciudades, alejando la naturaleza, y con una vida estresante. Nos apetece más vivir en sitios energéticos, en contacto con la naturaleza, y comer alimentos mucho más apropiados, más saludables, y, por supuesto, muchísimas menos cantidad. Muchísimas menos cantidad. El hombre del silencio es el primer intento que desde ECOCENTRO, la Fundación Pato hemos hecho algo para el número de personas. Hemos estado 14 personas y he comido, y, bueno, hemos quedado en seguir hablando y viendo, y ver que, pero ha sido una experiencia muy, muy interesante. El convivir desde la conciencia. Se ha visto que caemos en la mente, y que cuando hay un grupo de personas que están vibrando en el amor, el recuperar desde esa caída en la mente es más fácil, es más fácil en comunidad. Y, por supuesto, que tengamos ese compromiso de compartir desde la conciencia que es en soledad, digamos, en tu casa. Claro. Y es una experiencia muy interesante que confío, si la vida así lo organiza, seguir promoviendo, y la intención no es solo en España, va a salir al silencio, o en Sevilla, o en Bilbao, o en cualquier ciudad de España, o en Canarias, nos vibra mucho Canarias. Entre otras cosas, por ejemplo, Canarias, bueno, lo sabéis, está como 2.000 kilómetros por debajo de Andalucía. La temperatura media son 20 grados. Por ejemplo, el coronavirus no funciona, se puede activar a más de 25, 26 grados. En Sevilla, estos días hemos estado a 27, 28 grados. Y dentro de poco estaremos a 30, 20 y tanto, 40 grados. Ahí no es posible que este señor, este virus, pueda funcionar. Y es gracioso, porque no sé dónde he leído, que puede ser incluso muy contradictorio que tenemos una oleada de África hacia Europa para vivir aquí y trabajar aquí, pero en África la temperatura media es superior a los 25 grados. Y se puede ver una inmigración contraria de los europeos, huyendo hacia África, protegiéndolos de este virus que da un antarcalón, ¿no? En fin, la vida es... Esto es un teatro y es para tomárselo a broma, en serio. Nos tomamos tan en serio, si esto es un juego, esto es un teatro, es... No lo digo yo, bueno, yo también lo digo, pero dice mucha gente, ¿no? El gran teatro del mundo, entonces, es una película y parece que, bueno, y el consignor de esta, no, 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 oye, qué miedo, qué miedo, el virus, el virus. Que no pasa nada, que hay que tomárselo con sonrisa y sobre todo con muchísimo amor. Bueno, pues eso en cuanto a Padre y al Silencio. Es una propuesta de compartir la vida, empezar a vivir de otra forma, en comunidad, en sitios potentes energéticamente, y con tanto la naturaleza de personas que tengan el compromiso que decíamos antes de la Fundación, ese compromiso de vivir de la conciencia. Y, por supuesto, hacerlo en muchas partes del mundo, donde haya, por ejemplo, grupos de la Fundación, mi intención es ir y promover esas comunidades concienciales. Y que las personas puedan viajar de un país, de otro continente, incluso, a pasar temporadas en sitios de incómodos mujeres. Yo, por ejemplo, cuando viajo, me suelo quedar en casas de espatuenses en distintos países, pues en lugar de quedarme en una casa, me quedaría en una comunidad conciencial, pues de Argentina, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí. Y un mes, dos meses, igual que los argentinos pudieran venir a España, o a Chile, o a Canarias, o a donde haya grupos, o constituido en comunidad, que, bueno, las redes sociales, esas cosas no son ni buenas ni malas, las redes sociales podemos utilizar como instrumento, un arte para la conciencia, para comunicarnos, para relacionarnos, y para compartir, como estamos haciendo ahora, ¿no? Compartiendo desde tantos miles de kilómetros. Enrique, te hago una pregunta. ¿La Fundación, cómo se financia? ¿Cómo se financia? Ay, eso quisiera yo saber. A ver, bueno, los primeros años, yo como, bueno, trabajaba y tenía éxito en mi profesión, pues tenía, ganaba dinero, bastante dinero, y cuando dejé de trabajar, pues no es que ahorrara, yo no pensaba jubilar nunca, no, no, yo quiero vivir, jubilarme, parece que es, el no hacer nada, es como dejar la actividad, yo he cambiado de actividad profesional a una actividad, ya digamos, más interior y más de servicio a todos, que es lo que pretendo hacer, conseguir ahora. Bueno, pues los primeros años eso creamos, teníamos, los locales, teníamos televisión, teníamos personas, creíamos negocios desde la Fundación, monté varios negocios, pero, después me di cuenta que esos negocios estaban basados en el miedo, en el miedo, bueno, tener gente de dinero para que la Fundación siga. Ay, se corta. Tenemos un problema. Yo he dicho hablar, que estoy muy en la necesidad de año, pues, ya no, no hay, no hay recursos económicos, hay un, en la página web hay la posibilidad de hacerse socio, con 10 euros al mes, como cantidad mínima, se puede aportar para lo que quiera, pero bueno, el ingreso por donaciones serán 200 o 300 euros al menos, creo que llegue, y lo que se financia la Fundación es lo que yo puedo aportar, poco a poco, los viajes me los pago yo, y todo lo pago yo, y ya está, así que la Fundación tiene la, la actividad que puede tener con, con muy pocos recursos económicos. Pero bueno, podemos grabar los videos últimos, todos los últimos, los he grabado yo con mi teléfono, y yo los edito, yo los subo, yo les pongo los títulos, y perfecto. Está bien. Te hago otra pregunta, Enrique, a partir de tu experiencia, yo, que hace un tiempo que estoy en la Fundación, tu experiencia personal, con respecto a la muerte de tu hijo, había un señor que daba el vuelo de la mariposa, que falleció, ahora no recuerdo el nombre. Sí. José Luis. José Luis de la Rica. sí. ¿Ustedes acompañaron, siguen algún grupo, obtienen algún asesoramiento, o formaron algún grupo a partir de eso? No, nosotros como tal, la Fundación no. La Fundación no. José Luis de la Rica, me lo presentó, Emilio, hace unos años, me dijo, hay un amigo de Madrid, que viene a verte, para que lo grabemos. Perfecto, yo no pregunto, Emilio me dice, tal día, tal hora, perfecto. Y cuando empezamos a grabar, pues bueno, él contó su experiencia, muy fuerte, muy potente, el amor de su hija, y como, por un fallo médico, y como su hija, después se comunicó con él, a través de una meditación, le dijo que había muerto, para establecer un contacto con él, desde, desde ese mundo sutil, en el que estaba. Sí. Y, bueno, le estableció, una meditación desde el corazón, que le puso el nombre, del vuelo de la mariposa. Y formó a muchas personas, en distintos países, para continuar su labor. Después, bueno, eso, alguien me recomendó, que registrara el nombre, y bueno, ahí hubo temas, cuando empezamos con registro, y con patente, y cosas de esas, pues ya empezamos, para mí, con todo el respeto, y con todo el amor, empezamos, pues con, yo tengo el poder, para registrar esto, y tal, y esto es, para no lucrarse, económicamente, total, empezaron, empezó la mente a, actuar, he hablado con las personas, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, esa meditación, reencuentro de alma, viajes de alma, pero bueno, lo mismo, contactar con seres queridos fallecidos, más desde el corazón, pero no tiene nada que ver con la fundación, es decir, la fundación colabora, en todo lo que sea, despertar la conciencia, y emite programas, y graba lo que, lo que considere, que sea interesante, para, para ayudar a ese despertar, a ese recordar, pero esas son herramientas, digamos, que son externas, pues cada uno tiene que, que buscar su camino, y si hay algo que le sirve, pues perfecto, y si no, pues que lo deje, y que siga buscando, pero si algo le vibra, que investigue, que se pregunte, y si se siente bien con algo que hace, pues que lo siga haciendo, si le apetece, no, si quiere, pero el libre albedrío es una vez universal, y hay que mantener siempre. Una pregunta quería hacerte, Enrique, ¿vos das conferencias en algún lugar? ¿O solo en la fundación? Tú eres, tú eres Amanda. Amanda, la misma. ¿No? Sí, porque es que, como los acentos, los tres muy parecidos, con Andrea. Bueno, conferencias, yo tuve, yo, tuve, un periodo, y daba charlas, y daba conferencias, y, bueno, y hacía, en el periodo ese de, digamos, a que constituya la fundación, y daba talleres de, bueno, la economía de la espiritualidad, de años rituales para las empresas, el protocolo para la creación de tu realidad, abundancia espiritualidad, o puesto complementario, esto decide, y talleres, cosas de esas. Pero después ya, a ver, que se constituye la fundación, lo que hago son presentaciones de la fundación, y lo que hago es impulsar grupos de la fundación, en distintos sitios, y donde me avisan, pues procuro ir para organizar una reunión, y después de esa reunión, presentar la fundación, y procurar hacer un encuentro espatuense, que son retiros, como el que hemos hecho en la fundación de silencio, de cinco días, seis días, hemos estado allí, esas 14 personas, pero de un fin de semana, donde lo que hacemos es, en lugar de tener una agenda, y ahora tenemos yoga, y ahora, yo que sé, meditación, con nada, chikung, y ahora hacemos tal cosa, lo que hacemos es, silencio, y compartir desde el corazón, lo que sintamos, y eso es muy sanador, cuando tienes un grupo de personas, que, te escuchan, te escuchan, sin dar tu opinión, sin dar consejos, sin sacar la mente, nos están escuchando, realmente, desde el ser, desde el corazón, hay una gran sanación, para la persona, que está exponiendo, su experiencia de vida, y, se sabe, escuchar, desde el corazón, por otras personas, y eso es sanador, para todos, y eso es, lo que, quise experimentar, en la fundación de silencio, hace unos días, y la intención, de vivir en comunidad, compartir, desde el corazón, compartir, no solo esta experiencia, sino compartir, todo lo material, cada uno, con su independencia, con su casa individual, privada, su zona privada, pero amplios espacios, para compartir, y sobre todo, tiempo, y, y lo más importante, en lugar de compartir, cosas, y tiempo, desde donde vamos a compartir, la propuesta que tenemos, es compartir desde el corazón, la mente, ya vemos, si somos, un poquito, si no, sabemos, si somos capaces, de separarnos, de los árboles, y ver el bosque, elevarnos a las alturas, de elevar nuestra relación, si somos capaces, de elevar nuestra vibración, y dejar la mente, y somos capaces, teniendo el corazón, podemos ver todo, lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo, con este amigo, con el virus este, que lo tenemos, hasta en la sopa, si somos capaces, de ver eso, pues te reirás, y verás, entonces, es cuestión, de elevar tu vibración, y una vibración de amor, ahí no entra el virus, y bacteria, no ya no ambienta el calido, o sea, la enfermedad, tiene un origen, que es sutil, después de una manifestación física, el virus este, aquí, el que toque el virus, será la manifestación física, de algo, que tiene su origen, algo sutil, a quien le entra el virus, será por algo, porque esa, es una gran experiencia, para vivir, y una gran enseñanza, y insisto, lo importante, no es esto que te ocurra, sino desde donde vives, eso que te está ocurriendo, y si somos capaces, de verlo desde el corazón, es decir, si elevas tu vibración, y eres capaz, de darte cuenta, de lo que realmente la vida, te está diciendo, a través de una enfermedad, de un virus, o de lo que sea, pues estamos avanzando, en ese camino interior, de autoconocernos, porque al final, esto, esto es una escuela, una gran escuela, tal cual, venimos, nos enseñan muchas cosas, y una vez que nos enseñan, muchas cosas el niño, después tenemos que olvidar, todo lo que nos ha enseñado, tenemos que desaprender, para recordar, quienes somos realmente, disculpame, ahora que recuerdo, en una etapa tuya, creo que Emilio, te había mandado, te había dicho, hacer una práctica, de no juzgar, tenías una pulsera, un anillo, que te lo ibas cambiando de mano, no recuerdo bien, me contás este, yo daba distintas herramientas, para, para cambiar, digamos, nuestras, nuestras costumbres, nuestros hábitos, estamos acostumbrados, a una serie de, de normas, de hábitos, de forma que, nuestra vida, la manejamos, de forma inconsciente, como podemos conducir, un vehículo, no un coche, conducimos de forma inconsciente, realmente estamos conscientes, cuando conducimos, pues igual, nuestra vida, la conducimos de forma inconsciente, y la intención, la propuesta, es que, que cada vez seamos más conscientes, de forma que, cuando cada uno de nosotros, ganemos algo, a esa inconsciencia individual, poniendo conciencia, el inconsciente colectivo, se va reduciendo, y con los campos mórficos, mórficos genéticos, cada vez será más fácil, a otras personas, que quieran iniciar este camino, pues, ir tomando conciencia, porque el inconsciente colectivo, se irá reduciendo, vale, entonces, para eso hay una serie de herramientas, hay una, que hace muchos años, era una pulsera, un anillo, y cuando tengas una práctica, y dices cualquier práctica, por ejemplo, la que tú quieras, de pensar, positivamente, de mirarte al espejo, de, pues te pones una pulsera, yo anillo no me pongo, porque no tengo anillo, nunca he tenido anillo, pero es una pulsera, entonces, si estaba haciendo, si yo era una pulsera, que fuera fácilmente, y entonces la ponía a la derecha, no estaba acostumbrado, teniendo la pulsera a la derecha, y hacía durante un tiempo, un ejercicio conmigo, yo hice un retiro de silencio, en un monasterio, estuve una semana, durante hace, ahora ya cuatro o cinco años, en silencio, y ahí saqué 17 aspectos, a mejorar en mi vida, 17, porque no estuve más tiempo, si no sacaría, cemento, que no sacaría un cemento, bueno, y esos aspectos, la forma de mejorarlo, es trabajar, bueno, voy a coger este aspecto, voy a ser consciente, de esto que quiero, trabajar en mi vida, el no juzgar, por ejemplo, o el, bueno, no voy a decir, los aspectos mejores que tengo, porque me sacan, hay muchos más, pero por ejemplo, el no juicio, bueno, pues me pongo una pulsera, en la derecha, que no estoy acostumbrado a una pulsera, y cada vez que enjuicie, ya sea verbal, o con la mente, o de cualquier otra forma, o simplemente con una mirada, de juicio, de comparación, de criticar algo, soy consciente de eso, y me cambio la pulsera, cuando usted, según dicen los, los que estudian esto, con tres semanas, con 21 días, de, de práctica, se puede cambiar un hábito, yo digo que 21 días, no, que tiempo, el que cada uno necesite, en la medida en que, debida a esa técnica, de cambiarte la pulsera, cada vez que juzgues, y pase un día, eres consciente que no has juzgado, y pasan dos, pasan tres, pasan, si somos capaces de estar, tres semanas, sin cambiarnos la pulsera, porque no hemos tenido, ni un pensamiento, siquiera de juicio, ni siquiera enjuiciando a nosotros mismos, porque el tema, cuando nosotros, enjuiciamos a otras personas, es porque, no estamos enjuiciando a nosotros, nosotros somos los peores, digamos, jueces, jueces perdugos, sobre todo, somos los más duros, por nosotros mismos, pero en cuanto dejamos de enjuiciarnos a nosotros, y enjuicemos a terceros, y aceptamos todos, porque cada uno, está en su camino, te das cuenta, que eso, que esa persona está viviendo, está en su derecho, de vivirlo, y bueno, eso se integra, en tu vida, a otro hábito mejorar, coges otro, y te pones la pulsera, y empiezas, porque este camino de la vida, es algo, que bueno, vas evolucionando, digamos, en conciencia, pero tenemos, tenemos, yo tengo muchas, muchas todavía, muchos temas, a mejorar, pero ya no, ya no utilizo el tema de pulsera, ya procuro, procuro ser consciente, ser vigilante de mi mente, y bueno, pero si, es un buen método, que utilice durante un tiempo, y funciona, funciona, y quien quiera usarlo, pues perfecto. Bueno, es para tenerlo en cuenta, eh, ¿podrías dejarnos un mensaje, para todos, para la audiencia? ¿Un mensaje? Bueno, a ver, yo no soy, nadie, para dar mensaje, ni consejo a nadie, tal vez, yo lo que hago, lo que suelo hacer, es compartir, mis experiencias, compartirlas del corazón, por lo menos, intento compartirla, desde el corazón, en lugar de la mente, y, si alguien le sirve, cualquier experiencia, o cualquier herramienta, que he usado, o cualquier, cuento, historia, o opciones, que hago, por ejemplo, el tema de, del virus este, del amigo, virus, que está por ahí, en la cabeza, en la mente de todos, ¿no? Si a alguien le interesa, le puede servir, pues perfecto, y si no le sirve nada, y no sirve nada, perfecto también, hay muchísimos videos, hay muchísimas herramientas, hay muchísimos ya, en muchos, en internet, muchísimos sitios, y hay muchas herramientas, para el que, quiera iniciar, ese camino, de autoconocimiento, esa búsqueda interior, que no es hacia afuera, cuando ya te canses, de buscar para afuera, hay una vía, que es mucho más directa, de conocerte, que es hacia adentro, yo lo que puedo sugerir, es que, en base a mi experiencia, insisto, yo cuando hablo, no de la experiencia, digo, bueno, pues esto es lo que, lo que me dicen, lo que me cuentan, pero no está basado, en una experiencia mía, en base a mi experiencia, lo que puedo decir, es que, siento, y no solo una persona, que siento, que vienen, movimientos importantes, movimientos, que van a afectar, a un mundo globalizado, donde se transmite, a una gran velocidad, la información, y los virus, vienen muchas movidas, y la única forma, de prepararnos para eso, es empezar ese camino, de autoconocimiento, darnos cuenta, de quiénes somos, vamos a hacernos, cada uno, las grandes preguntas, pero que son muy fáciles, quién soy, quién realmente soy, qué hago aquí, qué hago este mundo, quiénes son, a dónde voy, descubrir, para mí es importante, descubrir una pasión, en tu vida, tener un, no digamos objetivos, la vida, para mí el objetivo, de la vida, es vivirla, vivirla, yo digo en la página web, ahí se pone, la vida es maravillosa, y vida es la conciencia, además tiene sentido, para mí es sentido, la vida es vivirla, es la conciencia, y darte cuenta, de lo que realmente estás viviendo, no de lo que parece, ese es tu sentido, que estás viviendo, sino lo que realmente, y para eso hay protocolos, yo establecido un protocolo, basado en mi experiencia, que sería, bueno, quizá un poquito largo de contar, pero en otra ocasión, si quieres, lo podemos compartir, resumido, buscar las herramientas, que les sirvan, y empezar a practicar, y empezar a practicar, es el gimnasio espiritual, empezar a levantar, esas espirituales, para cuando venga, que viene, y viene muy rápido, se ha visto con esto, viene muy rápido, para cuando venga, estar preparados, y lo que venga, lo importante, es, desde donde lo vives, si lo vives, desde el pánico, desde el miedo, y esa energía de miedo, muy densa, tú, la alimentas, o la vives desde el amor, y eso lo diluye tú, si somos muchos, los que vivimos desde el amor, las experiencias que vamos a vivir, no digo que no se vivan, pero serán experiencias, que pasarán, digamos, sin trauma, sin sufrimiento, y yo les recomendaría, si me lo permite, y tú me lo haces la pregunta, que, que quien quiera, la forma de evitar el sufrimiento, no lo digo yo, ya, ya, lo dicen los textos, de predicción espirituales orientales, hace mucho tiempo, el conocerte, la causa de la enfermedad, está en no saber quién eres, el creerte, que eres el cuerpo físico, que, que anima, el ser que realmente somos, y cuando empezamos a buscar dentro de nosotros, te das cuenta de qué va esto, y empieza, a obtener preguntas, respuestas a esas preguntas, que te haces tú, pero las respuestas vienen de ti, no vienen de nadie, ningún maestro, ya no existen maestros fuera, el maestro está en nosotros, y si somos capaces de estar en silencio, y dedicarnos cada día, un tiempo de silencio, y lo hacemos una norma, una costumbre, una forma de vida, como decía, lo tomas como herramienta, te pones la pulsera, te tomas tu tiempo diario, para estar en silencio, y no al estar en silencio, hacerte esas preguntas, y dejar que la mente, se quede, que reciba la respuesta, desde tu interior, ese es el camino, de irte conociendo, y lo que venga, o le da las gracias, y lo vives, las sugerencias, desde el amor, claro, totalmente, Enrique, muchísimas gracias, por esta entrevista, sé que es tarde allá, te agradezco mucho, de haber compartido, estas palabras con nosotros, y por supuesto, más adelante, te haremos otras, tenés que darnos ese protocolo, claro, ahí quedó, quedó la espera, el protocolo, cuando queráis, perfecto, muchísimas gracias, por las gracias, ya saben que nosotros, desde la fundación, lo quiero compartir, en lugar de decir de nada, la energía de agradecimiento, es una energía muy poderosa, y la educación te dice, que diga de nada, para mí es, gracias por las gracias, gracias por la entrevista, gracias por las gracias, gracias por vosotros, y gracias, a la vida, yo le, a la Federación de Silencio, han estado dos personas, permite un segundo, que son médicos, y yo decía, cuando estaba así, muy serio, decía, tengo un gravísimo problema, doctor, tengo, doctores, tengo un gravísimo problema, y así, muy serio, sí, digo, que yo acepto todo, me gusta todo, y disfruto con todo, digo, pero por favor, este problema, no quiero que me lo curéis, lo importante, no lo que ocurra, me apetece incidir en lo importante, lo importante es, como tú lo vivas, y si tú lo vives con agradecimiento, lo vives con ilusión, lo vives con amor, y te das cuenta que esa experiencia está viviendo, sin calificarla, si es buena o es mala, es la experiencia que toca vivir, y la vives desde dentro, desde el corazón, pues ya está, que te echen virus, y te echen vacas locas, y te echen lo que quieras, que te ríes, y tú vibras alto, y eso te resbala, y no lo energizas desde el miedo, es muy importante, hay que cambiar la palabra, es muy importante cada uno de nosotros, hay que cambiar la palabra, como dice, hay que cambiar, la palabra, de experiencia de perdón, sí, 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 la palabra es muy poderosa, la palabra crea, sí, sí, en lugar de decir, pues, lo que quieras, ¿no? en vez de decir problema, todo son experiencias, pero no solo cambiar la palabra, digamos, para las experiencias duras, o las experiencias, donde hay sufrimiento, sino para también el éxito, el éxito, que bien, que bien, que el éxito, ¿no? como dicen los niños, he aprobado, me han suspendido, ¿no? No, la vida, no te suspende, la vida son experiencias, la mente dice, estás buena, y estás mala, pero si tú, no calificas, ni buena, ni mala, sino simplemente, son experiencias, las dos, las dos, no son experiencias, y las dos, igual, y las dos las viven, desde el mismo sitio, desde el corazón, desde el interior, y la mente está bien, la mente es maravillosa, y la mente sirve para muchas cosas, pero no sirve, la mente no sabe de la vida, entonces, mucha gente se dedica a potenciar la mente, a potenciar, y quieren seguir la potenciando, la mente es maravillosa, ahora, si tú dedicas a potenciar la mente, solamente a esas personas diría, mirá donde nos ha llevado la mente, mirá en qué situación es el mundo, a eso nos ha llevado la mente, la invitación es, deja la mente, porque la mente nunca va a saber, el corazón sí sabe, el corazón nos une, la mente nos divide, la mente dejará para lo que está, para organizar, lo que la vida, lo que la vida te va a ir poniendo por delante, perfecto, la mente organiza, pero ya está bien de potenciar la mente, potenciemos el corazón, hagamos ese viaje tan largo, tan largo, tan largo, que está a 40, 30, 40 centímetros, que es pasar de la mente, al corazón, la mente no es el cerebro, el cerebro sería, el hardware, la mente sería el software, es lo que tenemos ahí, pero bueno, que estamos a 40 centímetros, así que la invitación es hacer ese viaje, ese viaje hacia el interior, y feliz viaje, y viaje de vuelta a casa. Bueno, muchísimas gracias Enrique, por todo, te agradezco esta entrevista, y bueno, pronto te volveremos a hacer la próxima. Muchísimas gracias, que no veo a vosotros. Muchas gracias, y buenas noches. Muchísimas gracias, hasta muy pronto. Hasta pronto. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Después queremos comentar, y agradecer profundamente, a Marta Salvat. Sí. El sábado estuvimos en un taller que dio ella, que fuimos invitados como prensa. Les quiero mostrar, este es el libro, que presentó en el taller. A ver, ahí se ve. A ver. Ahí se ve bien. El libro se titula, Prioridad tu paz, de Marta Salvat. Desarrollo y aplicación de psicoterapia, de un curso de milagros, de Marta Salvat. Ponete los anteojos, te toca leer. Ah, bueno. Acá se paré, estuve leyendo, y la verdad que es muy interesante el libro, y el taller fue muy práctico, y atendió cuatro casos. Sí. Presenciales, donde dio todo el protocolo, por supuesto que no vamos a hablar del protocolo, pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Y hay una parte del libro que me gustó, y quiero que lo lea Amanda. ¿Esto? Sí. Bueno. El primer obstáculo que la paz debe salvar, es tu deseo de deshacerte de ella, pues no puede extenderse a menos que la conserves. Tú eres el centro desde donde ella irradia hacia afuera, para invitar a otros a entrar. Este es un texto extraído del libro, Un curso de milagros. Me pareció algo lindo para compartir. Cualquier persona que quiera, puede entrar a la página de Marta, o a la Fundación Espató, que acabamos de hacer la entrevista, para donar, por favor. En la página de Marta Salvat, pueden comprar los libros. Ahora en este momento estaba dando cursos en talleres en Mendoza. En Mendoza estaba. Así que estamos muy agradecidas con ella. Y el próximo programa, Amanda, ¿no? Sí. El próximo programa tenemos como invitado especial, Andrés Rodríguez. Ahí está. Andrés Rodríguez es el fundador de Mente Uno. Mente Uno comparte las enseñanzas de un curso de milagros, de una manera, para mí, desde mi corazón, la mejor, la mejor manera. Tienen un montón de videos colgados en YouTube, donde pueden conocerlo a Andrés Rodríguez. Hay uno muy importante, que me gusta, que es Introducción a un curso de milagros, que está basado en cómo abordar un curso de milagros, que es un libro un poco complejo, pero siempre desde una mirada, desde un idioma normal y coloquial, no desde un idioma eclesiástico. Un curso de milagros es un libro que es bastante complicado para interpretar, y tiene muchas, muchas, muchas palabras que te remiten automáticamente a tu mente, a la iglesia católica, a la religión. Bueno, Andrés tiene la particularidad de salir de eso. Y dar una presentación distinta. ¿Algo más para recordar? Algo más que voy a leer un mensaje que nos dejó Adrián William Moreno, que nos escucha por primera vez desde Vera Zategui. Estamos muy agradecidas. Y, bueno, y él también manda un abrazo para toda la audiencia. Bueno, hasta aquí compartimos nuestro programa de resonancia. Les agradecemos a todos y nos pueden encontrar en las redes. Vamos a repetir el número de aquí, el 4251-9163 para alguna consulta. O resonancialx23.gmail.com